¡Oh! ¿Qué va a haber aquí? ¡Teatro! ¿Y qué más? ¡Alegría! ¿Y qué más? ¡Diversión! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Pero basta de palabras! ¡Abajo las máscaras! ¡Arriba el telón! ¡Y que comience la función! Bien, entonces, para que pueda empezar el colegio de hoy al faro, queremos llamar al señor rector de la unidad educativa, Alfredo Pareja Díez Canseco. ¡Tenga la bondad! ¡La apertura del acto! A cargo del doctor Edgar Cueva, rector de la unidad educativa, Alfredo Pareja Díez Canseco, anfitriona para desearles que les vaya muy bien al primer colegio que interviene en esta mañana. Señor rector, ¡Bienvenido! ¡Madre mía! Si es que no me han arreglado nada, otra vez, otra vez se los tendré que repetir. Pero es que estos niños son desordenados, desordenados, desordenados. El lunes, me pegaron con un coche en la cabeza. El martes, mirad lo que me han dejado. Y es que todavía me duele, si es que cuando lleguen, cuando lleguen. Tia Dominga, Tia Dominga, Tia Dominga, ¿Han visto a mi Tia Dominga? Tiene la cabeza como de estropajo. ¡Uy! Y huele... ¡Ya basta! ¡Tia Dominga! ¡Tia Dominga! ¡Tia Dominga! ¡Tia Dominga! ¡Tia Dominga! ¡Tia Dominga! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues entonces, mi juego! ¡Ahhh! Tia, 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 cuéntame el cuento de Pulgarcito. ¡No, Caperucita, Roo! ¡Muy aburrido! ¡Se me llena a ver! ¡Ay, Lidia, no, no! ¡Se me ha caído! ¡Que no! ¡Y entonces! Vamos a leer el cuento de Romeo y Julieta. ¡No! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Eso es no el juego! ¡No! ¡Vosotras, id a por el cuento! ¡Vosotros, a por una silla y agua! ¡Y rápido, que estoy cansada! ¡Niños! ¡Niños! ¡Ah! ¡Que está pasando aquí! ¡Ay, ¡Ay, muy bien! ¡Ya! ¡Cólo tanos! ¡Comencemos! Había una vez ¡Pero qué bajos que son niños! ¡A despertarse! ¿Qué? Para que esto sea más divertido Tú, ven acá Serás Julieta ¡Ay, no, yo no quiero ser esto! Tú serás Romeo No, no, pero es que estás soltea, ¿era? No, cero Tú serás la mamá de Julieta ¡Viva loca! Niños Tú serás el papá de Romeo Por eso sigue soltera Tú, mi hijita, vas a ser la prima de Romeo ¡Qué soltera! Tú, la prima de Julieta ¡Ay, esta vieja chancuda! ¡Qué niños! ¡Y nosotras! ¡Ay, mis amores! ¡Vais a ser el papel más importante de todo este cuento! ¿Cuál es el papel más importante? ¡Vais a ser las sutileras! ¡Ay, qué hice nada! ¿Qué voy a hacer? Si es que si los tuviera aquí Les daría con el... ¿Hola? Ya la cagó ¡Quiero que os deis prisa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah, arréglate bien, papi! ¡Ay! La cremallera ¡Eso! ¡Muy bien! Comencemos Había una vez En la bota itálica ¡Y la bota itálica! ¡Pero rápido! Yo, que tengo 90 años Me muevo más rápido Niñas Eso es ¡Muy bien! Veo que os habéis asustado Sigamos Por un lado Estaba la familia De los Montesco Y la familia De los Capuletos Que se odiaban Con mucho más odio Con mucho más odio ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! Niños Será mejor que comience Veamos En la familia De los Capuletos Se encontraba Julieta Una muchacha Muy hermosa Muy linda ¡Papáros que más Usted vea! Y con ella Se encontraba Su madre Una mujer Muy abnegada Muy triste Muy sufrida ¡Mucho más sufrida! ¡Mucho más sufrida! ¡Ya! ¡Ya! Los catalices Un día La mamá de Julieta Le dijo ¡Mucho más sufrida! ¡Mucho más sufrida! ¡Mucho más sufrida! ¡Madre! ¡Malditos micrófonos! ¡Pero mamá! ¡Bueno! ¡Hare caso mamacito! Y por el otro Tenemos a Romero Un hombre Un hombre guapo Atractivo Atlético ¡Uy! ¡Miren nomás esos díceps! ¡Esos díceps! ¡Mis cuadraces! ¡Y por qué no decirle! ¡Mis quintices! ¡Para toda esa mujer bella Que ahorita no me está viendo! Y junto a él Estaba su padre Su padre Un hombre muy apegado A sus hijos Muy trabajador ¡Mucho más Más Trabajador! ¡Oye! 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 Un día El papá Le dijo a Romeo Romeo ¿Ya es sola ¿De qué formes una familia? ¡Pero papá ¿Usted para qué me quiere Poner la soga al cuello? ¡Pero eso sí! ¿Qué no hacía una capuleta? ¿Y yo para qué voy a querer Comer un capulí? ¡Ya dije! Bueno Un día En la casa de Julieta Hubo una fiesta Muy bien Eso es Y la fiesta Y la fiesta ¡Qué huevada! ¡Rápido! Eso es Y la fiesta A ver Es una fiesta ¿Por qué estáis parados? Es la música ¡No! ¡Y entonces! Música clásica Romeo Y Julieta Baira Y Se enamora Romeo Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Uy! Si el que no la quiere ver Usted soy yo ¡Entonces! ¡No hay juego! ¡Oye! ¡Muena! 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 Ahora sí No te me escapas Y Romeo Mirándola a los ojos Le dice palabras de amor A ver, mijita Como te mire Para allá Como va a poder Inspirarme, ¿no? Pero sus familias No aceptaban esta valencia ¡Ayúdeme! ¡Pues qué les cuesta! ¡Romeo! Por otro lado Estaban los dos primos La prima De Julieta Teobalda Y la prima De Romeo ¡Ona! 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 Que lucharon ¡Ona! ¡Ona! ¡Tengo aquí, ¿no? ¡Tстранos de piedra! ¡Ah! Almas de hierro ¡Ah! ¡Garras de tigre! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡Calabre! 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 ¡Ay! ¡No! ¿Y entonces? ¡A muerte! ¡Así! ¡No! ¡Ellas! ¿Y entonces? ¡Al revés! ¡Al revés! ¿Cómo no? ¡Así tampoco! ¿Y entonces? ¡Tú le tienes que matar a la prima de Rubén! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Romeo! ¡Romeo, me muero! ¡Romeo! ¿Qué es que tanta huya que hace usted? A ver, dígame, ¿qué es que le pasa? ¡Me muero, Romeo! ¡Me muero! Supuestamente, ¿usted quién le ha matado? ¡La prima de Julieta! ¡Ah, muy bueno, muy bueno! Pero, dígame, ¿qué va a dejar a mi herencia usted? Te voy a dejar mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter y todo el número de mis amigas que te gustan. ¡Uy, uy, suena muy bien! ¿Y qué más me va a dejar? ¡Una seis! ¡Ah, está muriendo con mi primo! ¡Uy, sí, ve con tema de la exageración! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Oye, ve! ¡En verdad se murió mi prima! ¡Teobalda! ¡Teobalda, manita desgraciada! A veces se me cuenta que ahora sí mismito me la casco. Usted no sabe que Padre Escobar es mi tío. Y aparte le mando a todita a las FARC. ¡Teobalda! ¡Ay, ¿por qué tan sobrelajo? ¿Cómo es eso que usted le ha matado a mi primo, eh? ¡Ah, no, mira! Yo te puedo explicar eso. ¡No, no! ¡Nada de explicaciones! Ahora sí se ha hecho justicia para que vea a Domás. ¡Ah! ¡No, pues que ha matado a mi primo y no se lo debe! Y Julieta, muy, muy triste por la muerte, acude a su profesor. Julieta, ¿por qué estás tan acopojada? No, entra con tonteras, Padre Cis. ¡Ay, que por qué estás tan triste! Es que mamá no quiere que me case con Romeo. Déjame pensar. Tengo una idea. Dígamele a Romeo que te has muerto. ¡Uy, este sería una excelentísima noticia! Tómate esto. ¡Esto es veneno! ¡No, que no es veneno! Pero señor Curita, ¿por qué no le da veneno de verdad? ¡Vamos, te acompaño! Muy bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Ya veis? ¡Ya se han dormido! Pero ¿sabéis una cosa? ¡Ay, qué difícil es criar niños que no son tuyos! Los veo reír, jugar, alegres. Pero eso son puras apariencias. Yo sé que en su interior están tristes, están sufriendo. ¿Por qué? Porque sus padres una vez se fueron muy lejos y no regresaron. Y fui yo la que he estado a cargo de todos ellos durante todo este tiempo. ¡Ay, nosotros! Nos vamos a otros países en busca de nuevas oportunidades, sí es verdad. Pero ¿qué nos dicen? Que no pertenecemos allí. Venimos aquí y nuestra familia nos hace sentir como verdaderos extranjeros de nuestra propia tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si es Santo Domingo, es así. Es tierra de inmigrantes. Es de la costa, de la sierra, del oriente y ahora también de Colombia, de Perú, de Bolivia, de China, de España. Y es que es la tierra, es el centro de todo aquel que quiera trabajar junto a él. Muchas gracias. ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! Y queremos compartir con ustedes, a ver los jóvenes, ya estudiosos de la literatura, ¿qué obra nos acaban de presentar la Unidad Educativa de Loyal Faro? ¿Qué obra serán? Esta obra fue Romeo y Julieta Criollos. ¡Ven a esos aplausos, Romeo y Julieta Criollos! ¡Que se acabe el Parlamento! ¡Guardemos nuestras máscaras! ¡Que se quede el rendedor y hasta la próxima función! La docente responsable de esta obra de teatro, la licenciada Lubia Jacqueline Paredes Ceballos, de la Unidad Educativa.